Oh, 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 oh Tú male mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú male mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú male mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro Todos los riquenes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a interesar porque Ella le gusta la gasolina